la productora es así le gusta aplaudir ya con eso ya con esto nos llenó el ánimo entonces se preparan para el 28 pues es cosa rara que paulina no 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 llene ahora lo que sí lo que sí lo había metido a sus conciertos de la tecnología que si explosiones que si la pirotecnia que si no es que después vi una un vídeo de un concierto de ella en los ángeles y resulta mejor que puso como una cortina hacia de cuenta atrás como un trapo viejo como 23 lucecidas ahí nada más muy austero y ahora qué le pasó ya no tiene producción los hombres le sacaron todo obviamente por eso yo mejor sola como perra si antes cuando cantaba el último adiós te acuerdas aunque vengas de rodillas y mi flores y me pidas aunque vengas y me llores no nos dejen este no nos dejen subir al escenario solos pero pero yo creo que fue eso el que le haya bajado tanto a la producción que la gente ya no la quiere ir a ver pero yo creo que aquí más bien lo que le ha afectado a paulina rubio fueron todos los escándalos con los hombres que pies que tanto mira acuérdate que se juntaron este el par este no como bien ya está en otro mundo siento no es colate no que ya o sea él ya ni habla de paulina colate y el este cantante y este Jerry basúa y basúa no ves que hasta se juntaron los dos para echarle tierra a la otra y ahora ya son hermanas pues digo al nivel de paulina pues como quieras y le afecta pero por ejemplo paulina tiene imagen en la en españa por ejemplo ya ves que tiro por viaje la invitan para hacer la voz sí pero no o sea pero tampoco es la más querida no porque en españa es muy criticada paulina en españa era querida mientras estuvo casada más bien paulina la invitan porque genera rating genera polémica pero así que tú digas hay que la gente muere porque vaya a hacer una gira a españa no 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 la llevan a los programas para que desembuche y genere rating pero lejos de eso no no paulina vende más aquí toda latinoamérica bueno vendía ya está como tú y como yo pues ahora va a tener que vender sus casas de miami y eso que tenía no no le hagas la casa está bien bonita verdad no y lo que sabe cada quien la casa de miami siempre va al día en sus impuestos y en todo bien todo bien el que tenía problemas era el departamento de ahí de brickel de miami también este pero ese si tenía tuvo algunos retrasos de mantenimiento y todo eso ahorita no sé cómo ande pero si lo tuvo ahora lee ni la que salió peor fue la mamá porque no ves que hasta el equipo perdió ya perdió un departamento en el pedregal y no dio un departamento en eeuu pero tenía un problema con una herencia que no podía que no podía cobrar porque se había metido a invadir te acuerdas a llora paracaidista no tenía en su casa que la habían heredado tenía paracaidistas ella y entonces no no había unos paracaidistas que habían llegado a su casa y no podía tomar posesión de su herencia pero esto fue que no pagó en la planta y lo que se lo quitaron oigan ahorita de mi tía la pica me acordé y que es muy descarada la vieja está es una tía que tengo hay que yo casi ni veo pero pero que ella se maneja en tracaleadas y ya ves que como le suyo entonces se hace cuenta que este que un día habla raro no porque ella habla así de que pasó como mi tía la gargajienta para le decimos así mi tía la gargajienta bueno pues que un día este habla no y entonces contestó el teléfono y qué pasó hijo no está tu madre y permítame de quien habla tu tía la pita pues quién más va a hacer pues si tiene razón y entonces me dice y qué hijo sigues metido ahí en los espectáculos y yo así de algo porque pero yo así no en la mena en linda y entonces me dice no vistes no vistes a tus primos ahí en fuera de la ley como fuera del programa este de yo pensé que dije que yo creo que ya son reporteros no yo hasta los envidié dije ay pues de la fregada esos maleantes ya mejor son este reporteros que yo no dije no donde salieron o que hicieron o que dice no pues no ves que los agarraron vendiendo facturas falsas de carros salieron en la tele en fuera bueno esta fue una vez no otra vez fue a la casa porque es metiche y hay que tenerle miedo entonces llega a la casa que pasó hijo oye este cómo te has pasado cómo has estado y ahora que te dedicas y ya te empiezo a preguntar bueno ya le cuentas no y te dice si tú no hay que me fui a meter a un terreno ay no qué horror se fue a meter a un terreno a un terreno porque para caidista se fue invadir pues qué crees que era falsedad verdad la pita y de una vez lo digo para que luego no me saquen mis trapos también que la familia escondida es para caidista la vieja una pena la vergüenza se quejan de una y ve bueno y entonces le digo cómo te fuiste a meter un terreno y dice si un terreno que nadie ocupaba yo me metí y ya me digo y luego dice ya ya casi está mi nombre pero no no sabes todo que me ha provocado le digo por qué dice ese viejo que se fue a echarme pleito todavía quejándose del dueño quejándose del dueño la vieja porque ha ido a reclamar sin que dueño le puso el pleito dime si no está loca ahora ya veo que la locura es heredada ya no me falta andar de paracaidista es lo único que no le entramos pero bueno saludos a la gargaginta como es la gargaginta es queridísima mi tía y aparte porque habla igual que por cierto saludos a mi primo el gordo no más imagina también la pues la pita tiene el hijo que le dicen el gordo bueno ustedes fíjate bueno para terminar y para que les cuente de philip va a terminar el colmo el colmo y ustedes dirán cómo está méxico la tía la pita la paracaidista la que además agarraron a los hijos este coco con papeles chuecos y no sé qué tanto bueno pues resulta que uno de los hijos este el gordo trabaja de policía defendiendo a la humanidad de las de ando en contra de la delincuencia no imagínense nada más ustedes a mi primo el gordo ya que yo era el flaco de la familia igual que el de mérida saludos a mi primo mario de mérida no este resulta que mi primito en una ocasión fue a ver a mi hermano no mi primo el gordo oye carnal fíjate que este me acaba de hablar un un amigo que tengo que no se que hay un terreno desocupado bien grande y lo van a repartir para la gente que no tiene dónde vivir y le dijo mi hermano y vas a ir sí 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 vamos pues ahí estuvo en chinche y en chinche y en chinche mi hermano no mi hermano que le dijo no 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 hasta que en una de esas porque este iba a haber alcohólico dice mi hermano puso al ahí vamos de madre ardiendo y entonces se mete al terreno yo llego a la casa y le pregunto a mi madre y mi hermano y él irá hay quien sabe anda con tu primo el gordo quizá donde se fueron ajá espera y entonces éste ya no había no no había celulares llega mi hermano en la tarde pero ya mi hermano llega pues muy emocionado que crees carnal fíjate que me dijo el gordo que así asado y un terreno y de 500 metros y para nosotros ya está construyendo a no él ya tenía y ya todo no con estacionamiento y todo y le dije no eso no sacó como crees que alguien no va a hacer un terreno no va a tener dueño no pero mira yo ya ya voy a pedir voy a pedir prestado material para construcción y el otro ya está seguro lo total y que pasaron los planos pasaron como dos o tres meses y él iba diario a su terreno en mi hermano iba diario 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 de que le iban a regalar pasaron como tres meses y entonces un día me dice vamos acompáñame para que vea no no la verdad no ándale vamos órale pues también de madre era era yo quería no habrá una esquinita pues aunque sea que me de 100 metros yo dije ya que hago mi choza no y entonces ahí voy ya entramos al terreno sí cantidad y cantidad y cantidad de gente pero era un mar de gente porque era un terreno muy grande y me quedó bien va a tocar era tipo no y imagínate que tan grande que eran que era como de 500 metros por cada familia y entonces pero yo yo ahí te va empieza a ver porque veía muy bien empiezo a ver que había mucha gente mucha mucha gente dije ay no sabe de un terreno aquí no lo voy a sacar pero si me vengo a vender refrescos con con este sal y limón y tú siempre en marchanta así que bueno puse mi puestecito de refrescos mira tú me dirás marchanta pero gané más de lo que he ganado en mi vida creo y ahorita ya no trae ya se me acaban pues no no puse mi pues pero de verdad mi puestecito y me iba con mi cochecito y compraba las las cajas bueno diario eran cajas y cajas y cajas de refrescos bueno total de que un día ya me gustaba ir con mi hermano no ya le decía oye vámonos porque ya tengo que hacer la venta que ir a vender ahí les va entonces y en una de esas estábamos dentro del terreno y de repente se empieza a oír mucho ruido y alboroto y la gente estaba así como 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 muy alborotada no y les digo a mi hermano oye que pasaría quién sabe viene mi primo el gordo y me dice carnal es que qué crees que ya llegó la tira y nos quieren sacar a la policía y nos quieren sacar pero ahorita no hay bronca y ahorita detengo todo y me dice mi hermano sabes que yo no le creo al gordo vámonos y nos brincamos la barra por atrás del terreno y ahora sí dije vámonos entonces no nos pasamos por atrás no ya no salimos del terreno pues dieron las salieron como verónica acá se dice barrera corriendo y nos dieron y nos dieron las tres y las cuatro y las cinco y las seis y no llegaba el gordo no y el gordo y el gordo pues quién sabe dónde está bien preocupado bien preocupado el gordo llega mi tía al poco rato la mamá del gordo que no es la garganta llega oye tía y el gordo qué pasó hay mi hijo es que venía yo nada más a preguntarles porque tu primo está en el reclusorio ya está entambado apenas salió cuánto duró a los años ahí pues como te apropiado pregúntale si no conoce la mata viejita que se va a llevar a andar de madre pero imagínate que nos hemos quedado mi hermano y yo allá adentro apenas estuviera yo saliendo también de ahí del tambo ay qué horror no pues no hubieras estado en el mejor te hubieras enlazado